Teniendo en cuenta que Xavi ha ganado ya una liga con el Barça, también la Supercopa ante el Madrid, está empezando su carrera como entrenador, por tanto hay que dimensionarla. Pero de lo que ves, ¿dónde situarías a Xavi en el ranking de entrenadores de Europa? No me has avisado que me ibas a hacer esta pregunta. A ver, está empezando. Que haya ganado una liga le tiene que dar crédito, evidentemente, pero yo creo que hay bastantes entrenadores mejores que Xavi ahora mismo. Es decir, Guardiola, Klopp, Luis Enrique, Ancelotti, es que igual podemos decir 10 fácilmente que son mejores que Xavi, pero claro, ha ganado una liga y hay que darle crédito y es una leyenda del Barça. Pero es verdad que, lo que decía ahora Boyan, tú ahora mismo coges al Atlético de Madrid al Barça, el Barça tiene mejores números que el Atlético de Madrid. Tiene más puntos en liga y tiene más puntos en la Champions. Tiene más puntos en liga porque lleva un partido más. Bueno, pero tiene más puntos. O sea, tiene más puntos en la liga y tiene más puntos en la Champions. En cambio, las sensaciones que transmite el Atlético de Madrid son buenísimas y las sensaciones que transmite el Barça son muy malas. Mira lo que pregunta nuestra inteligencia artificial, que también está empezando. ¿Xavi Alonso es mejor entrenador que Xavi? Para mí sí. Ahora mismo lo que he visto... ¿Por qué? Pues porque lleva año y medio en el Leverkusen que lo recoge siendo una desgracia de equipo y lo ha convertido en una máquina que está compitiendo por ganar la Bundesliga con el Bayern, teniendo una plantilla bastante peor que la del Bayern. Me parece... ¿Qué es lo mejor de Xavi Alonso como entrenador? ¿De lo que has visto tú esta temporada en el Leverkusen? A ver, es un equipo que presiona muy bien en campo contrario, pero sobre todo que fluye muchísimo con balón. O sea, lo que le estamos pidiendo al Barça de Xavi de decir que sea reconocible, es un equipo que es capaz de filtrar muchísimos pases por dentro, capaz de tener la posesión, pero que no sea una posesión redundante. Es una posesión que suele ser bastante fluida y bastante vertical. Y que es un equipo muy versátil, que te hace daño por fuera, con carreleros como Grimaldo y Frimpong, te hace daño por dentro, como hemos dicho antes, con media puntas como Birx. Es un equipazo, es que es un muy, muy buen equipo. Pues apúntate este nombre, Manolo, que supongo que ya lo tendrás controlado porque Xavi Alonso mete pinta que va a ser el entrenador del Madrid.